Salvador Dalí nació en Figueras en 1904 y murió en la misma ciudad que lo vio nacer en el año 1989. Se trata de uno de los pintores españoles más importantes del siglo XX, y baluarte del surrealismo a nivel internacional, una vanguardia que se basaba en mostrar temáticas inspiradas en el mundo de los sueños. Sin embargo, Dalí consiguió dar un paso más allá introduciendo elementos de locura en sus pinturas. De este modo, lo que se representaba en sus cuadros no es tan solo el mundo onírico, sino un mundo completamente nuevo para los ojos del cuerdo, ya que el artista se traslada hasta la mente del loco para identificarse plenamente con su visión del cosmos y, de este modo, plasmarla en cuadros tan interesantes como bellos. Si quieres conocer mejor su excéntrica y memorable personalidad, no te pierdas este vídeo. 20 frases de Dalí, el genio del surrealismo 1. Un verdadero artista. No es el que se inspira, sino el que inspira a otros. 2. Saber cómo mirar es una manera de inventar. 3. Para ser interesante, uno tiene que provocar. 4. El termómetro del éxito es simplemente la envidia de los descontentos. 5. El deseo de sobrevivir y el miedo a la muerte son sentimientos artísticos. 6. No tomo drogas. Yo soy la droga. 7. No temas a la perfección. Nunca la alcanzarás. 8. Los genios nunca deben morir. El progreso de la humanidad depende de nosotros. 9. La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas. 10. El problema con la juventud de hoy en día es que uno ya no es parte de ella. 11. Lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien. 12. No es necesario que el público sepa si estoy bromeando o si estoy en serio, al igual que no es necesario para mí saberlo. 13. ¿Dónde está lo real? Toda apariencia es falaz. La superficie visible es engañosa. 14. Lo que importa es crear confusión, no eliminarla. 15. La libertad de cualquier tipo es la peor para la creatividad. 16. La razón de que algunos retratos no se vean fieles a la realidad es que algunas personas no hacen ningún esfuerzo para parecerse a sus imágenes. 17. El genio tiene que pasar por encima de la locura, y la locura por encima del genio. 18. Muy poco de lo que podría suceder, sucede. 19. El arte progresivo puede ayudar a las personas a aprender no solo sobre las fuerzas objetivas de la sociedad, sino también sobre el carácter social de su vida interior. 20. La vida es demasiado corta como para pasar inadvertida. Esperamos que hayas disfrutado de estas citas y que te hayan hecho reflexionar. Cuéntanos en un comentario. ¿Sientes afinidad con la obra de Salvador Dalí? ¿Qué opinas acerca de sus afirmaciones? Te leeremos con mucho interés. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de las mejores frases. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!